como un enano pero no puede ser malo no que va tienes que dar ejemplo que eso no es ser malo, ese es justo yo no voy a ser malo, yo sé bueno venga esto lo separo esta la voy a poner igual y ahora bajo el número es decir, 2 logaritmo de x más logaritmo de y igual a 2 y ya voy a pasar esto aquí restando bueno, bajo el 2 y lo paso restando y es igual que el otro cambio de variable me despejo la b queda 5a igual a 10 a igual a 2 y b igual a menos 2, no puede ser ¿no? porque no tendría solución o si ah si, si, perdón logaritmo de x igual a 2 pues sería la solución 100 ¿no? que es 10 elevado a 2 y logaritmo de x igual a menos 2 sería 0,01 que es 10 elevado a menos 2 bueno, esto es 2 que cosa Gracias.